Estaba Salvador vigilando la playa, viendo las olas morir Mientras la gente se ahogaba, no había dormido y se le notaba un montón Liebre llegó, desenrollando la estera, se tendió en la arena Como una lagartija al sol, se hacía la dormida y lo miraba de reojo a Salvador Nadador, Salvador, ven a nadarme, solo el protector no puede salvarme Aunque sé que en verdad no te preocupas, nada por mí Hacía calor, al liebre le ardía la cesera, abrió la fiambrera Ensalada de lechuga con melón, la alineó con limón y ahí el planeta se alineó El mar la invitó a bañarse y con pereza, el pelo se recogió Lo adornó con una violeta, nadador, Salvador, no podía dejar de mirar Liebre marina, que orejas tan bonitas, caminando pareces la misma afrodita Creo que debería aprender a nadar por ti Y liebre en el agua, su infancia divina, de pronto recordó Sintiendo el abrazo materno del mar, donde nació Su brazo agitó, despidiéndose del mundo Y ahí de un salto, nadador, Salvador, salió corriendo como un loco Pisando los castillos de los niños, al agua se lanzó En ese instante, liebre marina, decidió ya no ahogarse Y como vio que no llegaba, nadó y lo arrastró a la playa Y entre un corro de gente le hizo la respiración Nadador, Salvador, estás despedido Eso fue lo que oyó, al recobrar el sentido Su jefe se fue, y lo dejó, tirado en la arena Liebre marina, le dijo al oído Casi pierdes la vida, y yo he renacido Me salvaste un poquito, necesito que me salves entera Me salvaste un poquito, necesito que me salves entera